Tú tienes que dejar de ponerte mi pijama, no le da vergüenza. Pero si tú te pones los pantaloncillos mío, no puedes poner la pijama tuya. No, no, no es la única que tengo. Miren, ya ustedes saben, hoy es sábado. ¿Para dónde vamos? Son casi a las 8 de la noche. Saquen sus clavos que vamos para la cuora. ¿Para la cuora? Vamos para la cuora. Vamos para la cuora. Espérate, la cuora no fue. Ah, no, que la cuora anda huyendo, ¿verdad? Esa discoteca está huyendo. ¿Esa es eso claro? Sí, esa discoteca está huyendo. Bueno, pues ya. Queremos aquí haciendo chencha. Aquí, aquí, aquí lo hacemos. Vamos a cantar el cachibú entonces. Dale, cachibú. Vamos, cachibú. Vamos. Cachibú le dijo a cachibú. Cachibú le dijo a cachilamba. Cachilamba le dijo a cachibú. Ah, no. Yo nunca me la voy a hacer. Usted siempre está en esa fila. Ay, que tú inventas una música. ¡Qué bueno que le cuento! No, no. En esa actitud, en ese ánimo. Aquí es grave que todo es grave. Grave. No, y ahora con la que le traigo es que usted se va a poner grave. Bueno, le tengo dos noticias. No va, Danilo, no va. Eso ya se resolvió. Si usted me dice eso, usted eso sí es duro. Eso se resolvió. Pero esto trata de usted de manera personal, directa y específica. De manera directa y específica. Para usted. Dos noticias le tengo. Una buena y una mala. Usted me tiene dos noticias. A un enfermo. Una gente como yo. Mira como yo. Dos noticias. Una buena y una mala. Bueno, deme la mala. Bueno, la mala es que usted se muere. Morita. La mala es que yo me voy a morir. Ay, ya no llores por mí. Ay, yo estoy en un lugar lleno de luz, lejos de ti. Pero me quiero una. Sí, pues bueno, pero esa es la mala. Y la buena, ¿cuál es? Que se va a morir pronto. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.